sufriendo y todas estas personas depositan cada cuatro años su confianza en una clase política que trae un mensaje de esperanza con sus mítines tan bonitos. Pero a la mínima ocasión unos pocos de estos políticos o muchos, solo con que haya uno ya demasiado, aprovechan la ocasión para utilizar los medios y la globalización para espiar y arrancar la identidad del pueblo español. Voy a hablar sobre los intereses políticos en la globalización. Quiero dar las gracias a mi grupo porque han encontrado información de todo tipo y además muy buena. Y nada, yo quería poneros un ejemplo para que lo podáis entender así de una forma más simpática. Habéis visto toda la película de los gremlins, ¿no? Un gremlin era un bicho que si le dabas de comer más de las 12 a más de las 12 y le mojaba, se volvió un monstruo, ¿no? Pues el periodismo es un bicho que puede ser muy peligroso y con la globalización se está provocando que se convierta en algo, en un monstruo, cuando debería ser uno de los mecanismos y herramientas más preciosos y más bonitos del mundo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!